Música Gracias. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, que sea! Sube una, sube una 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 ¡Santo, macho! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Ya pasó, cariño! ¡Bien! 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 ¡Eh! ¡Paso! ¡Bien! ¡Ven acá! ¡Bien! 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 ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Tú defiéndese dos al otro lado! ¡No termines él! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí está por favor! ¡De centro y más! ¡Venga, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Susos, salé! ¡Bien! ¡Las de vuelta, vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Víctor, a la tarde! ¡Víctor! ¡Calma! ¡Espérate la pelota! ¡Solo sube! ¡Solo sube! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tario, más activo! ¡Vaya a estar caminando la cancha! ¡Nueve! ¡Vin! 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 ¡Vin, Tario! ¡Vamos, vamos! ¡Vin activo, Tario! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, los brazos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Vin! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos, chico! ¡Bien! 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 ¡Cerramos! ¡Con el arte Esteban! ¡Con el arte! ¡No, flote! ¡Bien! 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 ¡Susura pa' delante! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre la cancha! ¡Bien! A vosotros. ¡Vamos, vamos! ¡A la vuelta! 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 Oye, mira acá. ¡Sebol! ¡Cámbiate! ¡Aquí! ¡Vamos! Sacá el cruce azul. Abre la cancha azul, ¿lo vea dónde está jugando? ¿Está completo? ¡Vale! ¿Completo? ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! 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 ¡Felicito ahí! ¡Te peço a ver! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! 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 ¡Bien! 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 ¡Dipo! 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 ¡Diego! 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 ¡Sigue! 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 ¡Más corto! ¡Eh! ¡Corto! ¡Bien y campo! ¡Las 7 personas al baño! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hay que abrir ahora! ¡Hay que abrir! ¡Listo! 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 ¡Tiene que sacar un jugador! ¡Listo! 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 ¡Dale! ¡Listo! ¡Listo! ¡A la puta! ¡Dreso! ¡Hacia adelante! ¡Mueva la pelota! ¡No te apresures! ¡No te apresures! ¡Sigue! ¡Sigue muy bien! ¡Atacando! ¡Bien! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Divíos! ¡Más cerca, más cerca! ¡Individual! ¡Más cerca! ¡Arriba en el torneo! ¡¡Espiarte! ¡¡¡Espiarte! ¡¡¡Espiarte! ¡Gracias! ¡Apúntate! ¡Ale, la acción! ¡Ale, la acción! ¡Ale, la acción! ¡Ale! ¡Ale, la acción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!